Hola, muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal de Papadri Estamos en otro vídeo de fichajes y rumores de esta pretemporada 2016-2017 Estamos a puntito ya, cerca de empezar la temporada oficial Queda apenas un mes para que ruede el balón oficialmente en las diferentes competiciones Sobre todo la nuestra, en la española Y hay más movimientos, más fichajes oficiales y más rumores que empiezan a tomar forma Así que vamos a darle un repaso, vamos a ver que nos separa el vídeo de hoy Así que, ¡comenzamos! Y comenzamos con una noticia de alcance Ya que la Federación Española de Fútbol ha anunciado al nuevo seleccionador Se trata de Julen Lopetegui, el ex entrenador entre otros de Loporto Donde militó con otra leyenda del fútbol español como Iker Casillas También ex seleccionador sub-21 Será el nuevo entrenador de España, del equipo español de fútbol de la Selección Española Con el objetivo de seguir con ese estilo de juego del tan conocido Tiki Taka Es un entrenador continuista en ese sentido Pero encargado de renovar un poco lo que es el plantel Ya que es experto en categorías inferiores En jugadores con proyección Hablo del estilo, jugadores del estilo de Denis Suárez Isco, Diago, etc. Así que esperemos que su nueva etapa al mando de la Selección sea muy exitosa para todos nosotros Comenzamos con los movimientos porque, como algunos ya sabréis Álvaro Negredo regresa a la Premier League Donde militó en el Manchester City En este caso, el Valencia lo cede al Midlesbrock, de Aitor Caranca Que está haciendo un buen equipo, la verdad Cogiendo mucho material, mucho jugador español O con pasado a la Liga Española Y en cuanto a lo que representa esta salida de Álvaro Negredo de Valencia Está muy ligada a la alta ficha Y aparte del rendimiento que no ha sido el esperado Es la alta ficha, que son 7 millones de euros anuales Lo que está pagando el Valencia por el sueldo de Álvaro Negredo Y que tiene que librarse el club de Mestalla Porque a día de hoy tiene un límite muy, muy, muy exagerado En cuanto a sueldos y en cuanto a lo que establece la Liga Es decir, los nuevos fichajes que ha hecho el Valencia Como Álvaro Bedrán, como Nani No pueden ser inscritos en la Liga de Fútbol Profesional No pueden tener ficha Porque el Valencia excede el límite presupuestario Que pone el propio organismo, la Liga de Fútbol Profesional Entonces, tienen un problema bastante grande en Mestalla Están intentando liberarse de jugadores con altas fichas En este caso Negredo ya se ha ido Cedido, ojo, cedido Piatti también ya se ha ido, que se ha marchado al Español Barragán también se ha ido al Midlesbrock Y están pendientes de vender a Mustafi o André Gómez Uno de los dos para poder quitar sueldos Y poder inscribir a los nuevos jugadores Pues al hilo de todo esto que hemos hablado del Valencia Y de la marcha de Negredo Y de la marcha de Piatti Que son dos atacantes del club valencianista Y dejando claro que una cosa es el límite salarial Y otra cosa es el dinero disponible que tiene Valencia para fichajes El club valencianista ha hecho una oferta a Atlético Madrid por Borja Bastón Están en negociaciones ambos clubes El Valencia ofrece 15 millones de euros El Atlético Madrid pide 18 Y están ahí en un tira y afloja a ver si se soluciona Pero la verdad que sería un buen equipo Un buen negocio Un buen futbolista para el Valencia El fichaje de Borja Bastón Nos vamos al Sadar Porque en este caso hablamos de los Asuna Y un nuevo fichaje del club rojillo Hablamos de Fran Merida Un jugador que prometía muchísimo En sus años de joven promesa En el Arsenal En esa cantera que dirigía Arsene Wenger Una proyección increíble Luego después fue dando tumbos Incluso estuvo jugando en Brasil Pasó para Atlético Madrid sin pena de gloria Y la temporada pasada estuvo en el Huesca Donde empezó a dar muestras un poco De que sí que realmente tiene fútbol dentro Puede demostrar su calidad Y es por ello que los Asuna lo ha firmado Por cuatro temporadas Y que esperemos que demuestre un poco De lo que realmente es capaz Fran Merida En la primera división Lo lanzábamos en un vídeo anterior Como un posible rumor Y al final se ha hecho cierto Se ha hecho realidad Mario Gocce vuelve al Borussia Dortmund Vuelve a su casa Donde realmente hay un poco De división de opiniones Hay gente que lo recibe Con los brazos abiertos Hay gente que lo odia Por mancharse al Eternals Global Al Bayern de Múnich Pero bueno Lo que importa es que regresa Regresa al club alemán Al club amarillo Al Westfalen Stadium Como se suele conocer Y volverá junto a su amigo Marco Reutz El traspaso No se sabe exactamente A ciencia cierta Cual es el importe Pero está entre los 22 y los 25 millones de euros Que se comentaba Y firmará Por cuatro temporadas Mario Gocce Tenemos otro nuevo fichaje En el Deportivo Alavés En este caso es De Iverson Aquel delantero brasileño Que metió nueve goles La temporada pasada En el Levante En este caso Va cedido Al Deportivo Alavés Con opción de compra A final de temporada Otro jugador Que en este caso Causa baja Y abandona la Liga Española Es el argentino Rodrigo de Pol Que deja el Valencia Como habíamos comentado antes Por esos problemas Que tiene el club valencianista Y que firma por el Udinese Este club Que controla la familia Pozzo Y que también tiene Tiene poder En el Granada Y también en el World for English Pues bien Tres millones de euros Va a pagar el Udinese Por el traspaso Del jugador argentino Que abandona El fútbol español Muchos movimientos En el seno Del club Deportivista El club Deportivo de la Coluña En el estadio de Riazor Empezando por El fichaje de Guillerme Medio centro brasileño Procedente de Udinese Cedido con opción de compra Después Ese rumor Que Florin Andone El rumano Delantero del Córdoba Que jugó la Eurocopa Está a puntito De reclarar el Riazor Por un traspaso Cercano a los 4 millones de euros Después Más cosas Carles Gil Ese jugador Que estuvo en el Elche Y en Valencia Y que ahora mismo Milita en el Aston Villa Que acaba de extender En la Championship Pues también Recavaría que el Deportivo Cedido Con opción de compra Estas sucesiones Con opción de compra futura Es una manera De que los clubes Incorporen nuevos jugadores Pero que no les repercuta Dentro del límite salarial Es otra Trampita Entre comillas Que hay Últimamente en el fútbol Y después Para hacer hueco A estos 3 jugadores El Deportivo Va soltando lastre Y Luis Fernández Un canterano Que había jugado La temporada pasada Cedido en el Huesca Y que también estuvo Cedido en el Lugo Finalmente se desvincula El Deportivo Y firmará Por el Alcorcón Por el equipo Alfarero Otro que abandona La Liga Española Es Rubén Rochina Abandona Granada Rumbo a Rusia Al Rubín Kazán Del que ya hemos hablado En anteriores momentos Ese equipo Que entrena Xavi Gracia El exentrenador De Málaga Y que en este caso Ha pagado La friolera De 10 millones De euros Por la cláusula De rescisión De Rubén Rochina A mi me parece Un dinero exageradísimo Según un jugador Buen jugador Está claro que es un buen jugador Pero que tampoco es un super clase Para pagar Semejante cantidad de dinero Pero bueno En este caso Rubén Rochina Abandona Granada Y ya suena El posible sustituto Que puede ser Jozabed Que ha descendido Con el Rayo Vallecano Y que Del que es buen conocedor Su exentrenador Paco Gémez Que ahora milita también En el club nazarí Y para terminar Nuestro repaso de hoy Vamos con un rumor Bastante importante Y que Como hemos comentado En anteriores veces Tiene pinta De hacerse realidad Y es que Jesús Navas Estaría cerca De volver Al Sevilla Al Sevilla Sería el regreso Del hijo pródigo Del club Hispalense Y es que Todo depende De la decisión Que tome Pep Guardiola Sobre el jugador No encaja mucho En el perfil De jugador Que busca Guardiola Pero Jesús Navas Encuentra la misma Hacienda por temporada Con el City Y Él Ya con una edad Visto que Tampoco fue con la selección Española En la Eurocopa Quiere protagonismo Quiere volverse A sentir importante Y donde En el Sevilla Que mejor sitio En su casa Que para ser El líder De ese nuevo equipo Que entrena Jorge Sampaoli Entonces Las negociaciones Están abiertas Pero todo depende De la decisión Que tome Guardiola Si cuenta con él O si no cuenta con él Y bueno Esto ha sido todo por hoy Este ha sido Nuestro particular resumen Sobre el mercado De fichajes En esta temporada Que está próxima a comenzar 2016-2017 Y nada Un like Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Suscribíos al canal Para que sigamos creciendo Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro Podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto En pao gasol Y de tapono Mi familia Es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado Sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado El vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se las lleva